Hola mis estrellas del cosmos, pues estamos aquí en las veladoras y vamos a hacer el abrecamino del amor para que se nos abre el camino del amor y bueno, pues aquí ya tenemos esta veladora esta veladora es, si ustedes se dan cuenta, esta veladorcita es del amor pero es para abrir el camino del amor, ustedes la van a ir a comprar y le van a decir a la persona que a la que se la van a comprar, le van a decir, me das una veladora de abrecamino del amor ¿verdad? entonces, ¿qué color es? esta es rojo con rosa, así la van a comprar, rojo con rosa ¿por qué? porque hay pasión y va a haber ternura, entonces tiene los dos colores bueno, ya la compraron, ¿ahora qué van a hacer? bueno, se la traen a la casa y van a conseguir agua bendita agua bendita, van a conseguir, si no tienen agua bendita, pongan un vaso de agua y le ponen el salmo 91 y ya automáticamente ustedes van a tener una situación de agua bendita ¿qué más van a hacer? bueno, van a poner su agua bendita, yo tengo mi agua de hierbas pero ustedes van a ponerla en todos lados, la veladora de abrecamino del amor y le van a poner en todos lados a la veladora, pues su agua bendita o su agua de hierbas bueno, ya, ya lo hicieron, ¿qué viene el siguiente paso? se van a desnudar totalmente, todo su cuerpecito, todo su hermoso cuerpecito se van a desnudar y se lo van a pasar, pero sin bañarse, con la grasita que tienen esa de su dorcito esa es la buena, porque esa es la que va a traer a esta persona a su lado ¿qué van a hacer? bueno, pues van a hacer lo siguiente se van a limpiar con esta veladora de su cabeza a sus pies todo su cuerpo y pasándolo por los genitales porque ahí es donde tenemos esa energía del amor muy fuerte esta veladora la van a pasar, la van a pasar y van a pensar que todos los obstáculos que se les está poniendo que se quiten y que ustedes puedan tener una pareja, una persona o que estén ustedes con el ser amado para que les abra el camino del amor ya se desnudaron, ya se limpiaron ahora la tienen a traer para acá, ahora vámonos para acá ¿qué vamos a necesitar? cascarilla, vamos a necesitar esencias del amor miel de rosas, miel de rosas rojas, miel del amor o bueno, cualquier esencia que sea del amor la pueden ocupar bueno, vamos a ocupar también miel de amor que ya se me anda acabando pero miren, aquí tengo mi miel de amor que también preparo para el amor y vamos a conseguir una loción de la que ustedes ocupen o bien una loción de rosas, ¿verdad? vamos a conseguir polvo de oro y vamos a conseguir semillitas de la abundancia también manteca de corojo y manteca de coco bueno, pues ya tenemos todos estos ingredientes ya los reunimos, ya estamos contentitas, ya estamos contentitos bueno, ya nos limpiamos ya conseguimos todos los materiales bueno, pues vamos a hacer lo siguiente ustedes van a conseguir una fotografía ajá, ajá donde sea donde estén ustedes solitos ¿verdad? ustedes solitos, ustedes solitas y van a poner si en este caso ustedes tienen el nombre de la persona que quieren ustedes enamorar pues la van a poner en la parte de atrás y van a poner el nombre de su pareja pero el nombre de ustedes con los apellidos de él y o de ella y el nombre de ustedes con el nombre de él o ella invertido ¿verdad? pones tu nombre con los apellidos de él o ella pones el nombre de él o ella con tus apellidos bueno tú ya hiciste eso en la fotografía en la parte de atrás ¿verdad? bueno en su defecto bueno ya hiciste eso también vas a conseguir un papelito y donde vas a poner tu fecha de nacimiento con tu nombre y tu fecha de nacimiento con el nombre de él y con tus apellidos ajá en una hojita ya que tengas esto le vas a poner manteca de corujo ¿verdad? esta hojita no es de la fotografía esta hojita es una hojita como esta como en el corriente y vas a poner tu nombre con sus apellidos de él y su fecha de nacimiento el nombre de la persona con tus apellidos y su fecha invertido bueno ya los tienes aquí ahora los vas a hacer en triángulo ajá pero antes de hacerlo en triángulo le vas a poner un poquito de cascarilla bueno ya ahora vas a ponerlo en la parte de abajo vas a poner así ya ya te diste cuenta cómo está la cosa bueno ahora nos vamos ahí con la fotografía y el nombre de las personas ¿verdad? bueno entonces ya pues ya conseguiste tu foto si eres solterito puedes poner tu foto con tus apellidos y tu nombre pidiendo ¿verdad? que se te abran los caminos del amor pero si tienes una pareja aquí en poner puedes ponerte en pareja tu fotografía en pareja y bueno pues ahí ¿cómo se llama? pues ahí también puedes poner tu pareja la fotografía o bien si tienes la foto de ella o de él solita pues también lo puedes poner ¿no? o sea que esta es muy muy diversa la situación si tienes foto de él nada más o de ella ponla si tienes foto a donde estén en pareja ponla si nada más eres tú solita o solito porque no tengas si quieres que se te abra el camino pones la foto bueno ya la pusiste ahí ya está la situación aquí resuelta bueno ahora ya pusiste los nombres en triángulo pusiste la foto aquí atrás y bueno ¿cuál es lo siguiente? vas a echarle cascarillita de esta cascarillita que tú tienes yo tengo unos polvos preparados del amor bueno pues yo le pongo pero si no pues tú le pones cascarilla ¿qué le vas a poner? pues estas hermosas semillitas que son muy buenas para atraer el amor y luego pues nuestras esencias que son una maravilla maravilla y le vamos a poner también pues de estas rosas rojos 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 bueno bueno estas son mis esencias ¿verdad? bueno ahora ¿qué más vas a hacer? bueno vas a ponerle un poquito ¿verdad? no no te vayas a exceder un poquito de miel de amor pero ¿qué pasa con esta situación de la miel de amor? bueno pasa de que no le puedes echar mucha porque si no la cera no va a prender entonces nada más le da su embarradita ¿verdad? su embarradita a la veladora y a la fotito que tienes aquí ajá tu fotito a la fotito y le pones una poquita que unas embarraditas aquí tantito pero no le pongas mucha porque si no no va a prender esta es miel de amor ajá vas a pedirle al universo al dios todopoderoso y a las fuerzas del bien que te den esa oportunidad que es polvito que te den la oportunidad de que esta persona llegue a tu vida que tú necesitas que a esta persona se le abran los caminos para que llegue a tu vida y si eres solterita y solterito pues le pides al universo que tú quieres que te llegue una pareja una persona que esté junto a ti que esté siempre contigo que te esté cuidando que esté todo el momento a tu disposición bueno entonces le echas de la locioncita que tú tengas verdad si es tuya si es una loción que tú uses personal le puedes echar y si no una loción que tú tengas de rosas de miel de amor o sea todo lo que tenga que ver con el amor bueno entonces tú en este momento ya seguiste todos estos pasos que yo te estoy diciendo bueno ahora lo que tú vas a hacer es prender tu veladora de abrecamino del amor que es muy hermosa y muy bella y bueno pues yo estoy muy contenta porque fíjense que hacer todo esto es maravilloso porque nos da una energía preciosa preciosa que nos ayuda en algún momento pues atraer el amor verdad porque me estoy ya están ustedes de acuerdo conmigo que si en el amor pues la verdad es que no se hace no se hace gran cosa verdad el amor es lo que nos mueve lo que nos hace sentirnos vivos nos hace sentirnos contentitas y contentos bueno entonces le vamos a poner en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y vamos a prender nuestra hermosa veladora siempre con el piquito hacia arriba para ir directamente con esa fuerza del amor pedirle al Espíritu del amor que venga con nosotros y que nos ayude verdad entonces como estamos pidiéndole una cosa directa pues hay que decirle por favorcito te pedimos que nos llegue el amor que esa persona llegue con nosotros bueno entonces nosotros en este momento ya estamos prendiendo la veladora para que se nos abre el camino del amor para que tengamos esa energía del amor pues muy bien prevista porque pues me queda claro que muchas veces nosotros pues estamos en búsqueda de que se nos abre el camino del amor entonces ustedes tienen que tener cuando hagan estas este veladoras tienen que hacerlo con mucha fuerza que se sientan muy contentitas muy contentitos porque si no pues las energías no son lo mismo entonces vamos a pedirle a las fuerzas del bien que se nos abra el camino del amor verdad y bueno pues vamos a empezar a hacer esta hermosa oración para que podamos en algún momento tener pues esa fuerza del amor muy clara verdad porque me queda claro que cuando no no tenemos no tenemos esa situación este resuelta pues nos sentimos incompletos incompletas y eso pues no está bien necesitamos sentirnos completas completos para podernos tener motivados porque si no estamos motivados pues la verdad es que tenemos que estar bien motivadas bien motivados para que nosotros podamos tener esa fuerza que tanto y tanto necesitamos verdad y bueno pues aquí estamos peleando para que tengamos esa situación del amor resuelta yo sé que ustedes a veces van a pensar ay es que hay que hacer tantas cosas es que no ustedes siempre tienen que luchar y vamos a decir vamos a decir que en este momento si sientes que no avanza respecto a tus relaciones amorosas vamos a pedirle al espíritus del amor que vengan y logren tener esa fuerza y esa energía oh señor jesucristo tú tú que todo me has dado y todo me lo has bendecido en esta ocasión me postro a tus pies para pedirte por el amor de mi vida que nos encontremos mutuamente en un camino lleno de alegría y bondad que sepamos respetarnos y adorarnos por el resto de la eternidad para que fluyamos ambos en una buena energía positiva y nunca nos apartemos uno del otro amén ay que bonitas oraciones que bonitas oraciones bueno entonces vamos a poner vamos a poner esta oración que se las voy a poner aquí abajo en mis en mis en esta en este canal y bueno pues ustedes ya tienen otra opción de lo que van a hacer para abrirse en el camino del amor ponen esta veladorcita la dejan toda la noche todo el día ay encárguenle a alguien cuídame mi veladora por favor porque mira yo pues ahorita yo sé muchas veces a mí me dicen estrellita yo no puedo poner las veladoras me las cuidas bueno si te las cuido bueno yo las cuido pero pero fíjense muy bien este hay veces que yo les mando a que pongan sus veladoras ustedes mismos o por lo menos me ayuden a poner algunas para que jalen su energía entonces bueno pues aquí está la veladora abre camino del amor para que ustedes se ayuden para que la sepan preparar y adelante echarle ganas muchas ganas porque nadie va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos recuerden que todos los días todos los días todo momento estamos en lucha energética no por poner una veladora se va a solucionar la cosa hay que poner una dos tres cuatro cinco seis siete ocho diez veinte veladoras muchas veladoras hay que mover energías porque tenemos que luchar acuérdense que no nada más nosotros estamos luchando hay otras personas que también están haciendo cosas y tenemos que luchar contra ellas y no dejarnos hay mucha gente que es muy envidiosa y le gusta ver a las personas solas no les gusta verla con pareja porque como ellos no les va bien en el amor quieren que a todo mundo le vaya mal no si nosotros luchamos por que nosotros seamos felices hay que luchar en todo momento y en todo instante yo les recomiendo siempre poner una triada poner tres veladoras de lo mismo así es que bueno pues esa es una opción recuérdenlo y recuérdenlo bien ver mi canal Estrella Dorada Hechizos Estrella Dorada Tarot Estrella Cosmos y Estrella Veladoras Bye Bye